saludos cordiales a todos los que están viendo el canal mi diario de jardín este vídeo en especial estaremos hablando sobre las bromeliáceas quiero invitarte a suscribirte para que puedas acompañarme en los próximos vídeos que serán interesantísimos para ti en este canal hablamos sobre los cuidados y cultivo de las plantas de jardín las bromelias es el género de plantas que vamos a estar hablando en este vídeo informativo espero que te guste el vídeo ah 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 es temporada de lluvias este año será un invierno húmedo mi país goza de un ambiente tropical así que estas plantas que gustan de sol viven felices en floración sus cuidados básicos son mantenerle los nutrientes en el sustrato el ambiente adecuado y que la iluminación sea correcta este vídeo sobre las bromelias es en honor a una de nuestras suscriptoras que nos ha pedido que le coloquemos la ficha informativa sobre sus cuidados y cultivos para hablarte de las bromeliáceas te diré que al hacer este vídeo ubique todas mis bromelias en esta parte del jardín ya que como estamos en temporadas de lluvias donde las tenía ubicada estaba muy húmedo en realidad acá te indicaré cada una de ellas los cuidados y la forma en la que las tengo cultivada iniciaré diciéndote que es una planta fuerte y muy fácil de cuidar lo que más tomo en cuenta es que tenga el sustrato y la luz adecuada te hablaré sobre el tipo de bromelias algo que explicaba en el vídeo informativo sobre el cultivo de la bromelia briesia es que existen dos tipos de bromelias una de hojas gruesas que éstas gustan de un ambiente seco realmente no necesitan tanta humedad y otras que son de hojas delgadas estas son las que prefieren que siempre le tengamos las hojas humedecidas y que el ambiente sea fresco o húmedo te mostraré luego cuando esté en en floración con otros detalles más sobre el cuidado de estas plantas voy a iniciar hablándote sobre esta bromelia se conoce como bromelia mea de este género tengo estas que cambian de color y hecha unas flores de color rosa lindísima ahora las tengo sin flores porque hace frío y está húmedo florecen en tiempos de calor y sol las meas son de fácil cultivo en realidad todas las bromelias lo son pero te recuerdo que éstas son de hojas gruesas y gustan de sol y periodos de sequía estas bromelias son de escasas raíces pero cuando agarran madera se sujetan bastante a éstas las tengo colocada en un sustrato con mantillo turba y como les dije puede hacerse una maceta de coco o fibra de algún tronco puedes echarle piedritas y ahí estará bastante bien de esta bromelia mea tengo estos dos tipos si le da el sol directo la mea le cambia de tonalidad sus hojas pueden cambiar el color con el sol y a la sombra entonces no tendrán un color en sus hojas sino que serán totalmente verde por eso la cambié de lugar necesitan entonces si la bromelia presenta un marrón prácticamente como si sus hojas estuviesen siendo quemadas por el sol que le des un poco menos de intensidad colócala entonces a luz parcial esto es para que entonces además de ello guarde energías para los tiempos en los cuales ella necesitará mantenerse fuerte si el ambiente entonces se torna un poco difícil para el cultivo de ellas aunque sean de hojas gruesas y les guste la sequía pero entonces si el ambiente es muy cálido yo con regularidad coloco dentro de la roseta un poco de agua de riego y esto las mantendrás siempre frescas a ellas les gusta estar en alguna rama de un árbol las flores que ellas echan pueden durar de tres a seis meses para que la flor madure debes de colocarla en un ambiente adecuado luego que éstas ya terminan su periodo de floración le cortas la vara y esperas a que la bromelia te dé hijos por eso me gusta tener este tipo de bromelias porque no solamente puedo aprovechar la bromelia en floración sino que aquellas que tienen hojas exóticas le agregan al jardín vistosidad belleza y color te muestro acá entonces esta bromelia se conoce como neoregelia bosanova es variegata y hermosísima puede alcanzar de 30 a 40 centímetros de altura te invito a que busques la ficha informativa en el canal mi diario de jardín sobre esta planta ya que le extraímos un hijuelo en ese vídeo que le realizamos y creo que te puede gustar el vídeo porque acá te estoy mostrando el hijuelo y el mismo también lleva otro hijuelo más así que creo que es interesante que puedas ver esa ficha informativa porque muchos me dijeron que necesitaba más raíces para desarrollarse acá puedes notar que se ha desarrollado bastante bien y que la manera en que realizamos el corte fue específico dentro de unos meses cuando ya esté en floración y haya finalizado su periodo la voy a cultivar en una maceta más grande para extraerle entonces el hijuelo que ya ella ha echado me encanta las hojas de esta neoregelia son brillantes los colores ahora mismo en la parte superior podrás notar que tiene un rosa es porque se está preparando para florecer estas tonalidades de colores de estas bromelias permiten crear contrastes en el jardín tanto la bromelia neoregelia como la viriesia incluso la shmea suelen darle tonos increíbles en algunas de las otras plantas que tengo acá en esta área esta bromelia que he tomado como ejemplo se conoce como guzmania lingüata son ejemplares cultivados en lugares subtropicales y tropicales en el anterior vídeo te explicaba sobre el tipo de iluminación a plantas tropicales y subtropicales así que tomar en cuenta del origen de la planta para entonces posicionarle mi jardín y si entiendo que le gusta el sol entonces debo colocarla específicamente en este lugar donde ella está esta bromelia es una de las más populares y apreciadas por el tono de sus hojas y el colorido de sus prácticas muchas de ellas aunque tienen corta duración de dos a tres meses suelen tener realmente por la variedad de colores un espectáculo increíble en el jardín si logras cultivar la de diferentes colores y colocarlas en esta área en específico todas juntas podrás hacer crear diseños en tu jardín solamente ten en cuenta que la temperatura no deben descender por debajo los de 16 grados centígrados y que si la vas a colocar directamente en macetas el sustrato debe de drenar bastante bien porque son muy susceptibles a la pudrición de raíces así que busca sustratos arenosos ácidos neutros y manténlo húmedo si el ambiente es muy cálido y logras ver que sus hojas que suelen desmejorarse hazle como yo le hago que le coloco a la roseta un poco de agua de riego un poco esto es para mantenerle la humedad recuerda que estas bromelias específicamente son la de las hojas delgadas que te hablaba anteriormente esta bromelia me encanta ya está estoy esperando que eche el hijuelo porque es la planta madre y sabes que no va a volver a florecer a menos que echen el hijuelo y este florezca pero me gusta mucho por el tono de sus hojas por ello le dicen pluma de indio pertenece a la familia bromelia sea una de las más utilizadas y más cercana a la piña esta es utilizada de manera ornamental para crear diversos diseños más bien por el colorido de sus hojas la roseta que surge desde la misma de forma de espada su vara floral esta tiende a ser de color rojo en las hay en amarillo color naranja son muy vistosas y hermosas aunque la planta es de crecimiento lento puede llegar a superar unos 40 a 45 centímetros de altura y también puede llegar a durar más que las demás en periodos de floración realmente esta fue una de las que más me ha gustado y me ha llenado las expectativas con relación a la bromelia porque me resultó bastante fácil cuidarla y mantenerla viva en mi jardín y sólo estoy a la espera del hijuelo para seguir su propia pero ahora voy a hablarte con relación al riego de las bromelias esto será en sentido general aunque ya te había dado una pincelada al principio de que las de hojas gruesas requieren un ambiente seco no me van a exigir tanto riego pero las que tienen las hojas delgadas o frágiles éstas si nos van a pedir que por lo menos le mantengamos las hojas humedecidas el riego de las bromelias en primavera y verano será directamente en la roseta esto es para que el ambiente se mantenga fresco y que ellas además puedan alimentarse puesto que no lo hacen por medio de las raíces aunque algunas de ellas como el caso de la shmea es una bromelia epífita pero no se alimenta directamente de su huésped sólo lo hace para sujetarse en invierno no debemos regarlas para evitar que entonces sufra por pudrición de raíces o contraiga plagas de ser necesario en esta temporada se riega solamente un poco principalmente para mantener la planta limpia de todo residuo que pueda tener en el ambiente si el país donde vives el invierno es muy fuerte te sugiero que las resguardes que la coloques en el invernadero la lleves dentro de casa esto es para evitar que se pudren sus raíces y que puedas perder a la bromelia mantener a las bromelias en periodos de invierno saludables nos dará la oportunidad de poder tener hijuelos en primavera porque porque en este periodo de invierno cuando ellas tienen sus raíces en reposo y cuando la planta ya ha florecido es que ella brota desde el mismo tallo o tronco donde tiene sus raíces brota los hijuelos introducidos muchas veces dentro de las hojas que le quedan en la parte del tronco por esto debemos resguardarla de toda plaga y de toda pudrición de raíces para prevenir que los hijuelos se desarrollen correctamente que podamos tener el nuevo ejemplar de esta planta florecido en primavera algo que añadir es que en temperaturas cálida ella estará bien pero con el frío pueden salirle unas manchas marrones en las hojas no serán las mismas manchas que le puede surgir a tu bromelia cuando el sol le ha pegado muy fuerte estas manchas cuando son por exceso de humedad suelen ser como pequeños puntos en distintas partes de sus hojas te darás cuenta en la diferencia cuando el sol penetra la planta le abre un pequeño agujero pero cuando son manchas por humedad no le abre agujero y salen en diferentes zonas de las hojas de tu bromelia esto entonces nosotros tenemos que controlarlo proporcionándole menos frío a nuestra planta por eso debe de resguardarse en algunas especies principalmente las que tienen hojas nueva a mayor humedad entonces tendrá estará más propensa a contraer lo que es el hongo y el mogris si el ambiente es muy cálido podrás notar la diferencia las hojas estarán más saludables y más adecuadas al desarrollo de la bromelia pero si es muy húmedo vas a ver esos pequeños puntitos en casi todas sus hojas debemos guardarla sobre eso también es importante agregarle a este a esta ficha informativa sobre el ambiente que cuando las hojas se enrollan debes de pulverizarla esto suele ser muy visto en primavera y verano cuando el calor es más intenso de lo normal entonces colocándole lo que te había dicho anteriormente una pequeña cantidad de agua de riego en la roseta esto se resolverá te muestro ahora entonces el sustrato que utilizo para trasplantar mis bromelias en este caso tengo estas que se conocen como guzmania linguata son hijuelos te comento que llevan 15 días sin sustrato y aún están en condiciones excelentes así que aunque no es aconsejable pero si te puedo mostrar que las bromelias son muy resistentes también te voy a mostrar y espero que puedas ver que les podé algunas de las hojas le salieron hojas nuevas en lugar de las que había podado porque estaban en condiciones desmejoradas y esto le favoreció a la planta a crecer aunque no tuviese maceta o sustrato esa coloración que ves en la parte de la roseta de estas de estos hijuelos es porque ya ella se está preparando para florecer así que de inmediato la voy a trasplantar a las bromelias primero le empieza la coloración en las hojas y luego le sale la vara floral esa maceta en la que voy a colocar mi planta es una maceta con bastantes agujeros porque ellas prefieren que el sustrato esté fresco pero no encharcado me preguntaron por qué mis bromelias no florecen sobre lo que te he hablado sobre el ambiente el sustrato y ahora la maceta si es bueno que tomes en cuenta que si cada uno de estos elementos están correctos sólo es cuestión de esperar a que tu bromelia florezca pero busca dónde está la normalía en el cuidado de tu bromelia porque no florece te quiero hablar sobre lo que estoy utilizando como sustrato para mis bromelias lo primero es que te voy a mostrar la tierra de hojas ya llevo varias semanas utilizando la y realmente me encanta tengo una buena cantidad en casa que he podido obtener de un lugar en mi jardín donde la estaba formando y entonces ahora la tengo para ubicarla en mis plantas a esto entonces como siempre le voy a echar a la mezcla perlita piedrita gravilla lo que tengas para que pueda crear aire acción en el sustrato en las bromelias también puedes utilizar corteza de árbol o puedes utilizar la tierra orgánica porque el de la misma también contiene mantillo lo que no vamos a colocar es acerrín porque el acerrín es muy húmedo mezclamos todo y colocamos a nuestras bromelias y ahí está listo el sustrato tan fácil como eso acá tengo ya todas mis bromelias ya las he colocado en su lugar nuevo las cuido de que tengan el sol adecuado el sustrato adecuado y que el mismo mantenga la humedad que la bromelia necesita el riego es el de acuerdo a la planta si es de hojas gruesas o si es de hojas delgadas si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto responderé en cuanto se alejen las lluvias y llegue primavera te mostraré la floración de cada una de ellas espero que este vídeo informativo te haya servido para cultivar tu bromelia recuerda que si tienes algunas plagas busca en cuál de estos elementos que hemos explicado en este vídeo existe la deficiencia siempre cuando tenemos una planta con poco desarrollo no es justamente por algo que estemos haciendo es por algo que no hemos hecho así que espero que te haya gustado el vídeo que lo compartas que te suscribas al canal que le des a la campanita para que te llegue el próximo vídeo que ya estoy realizando gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este